¡Hola! ¿Qué haces el Fismake y el Gamer en otro juego? Aunque en verdad siempre estamos en Minecraft Porque Minecraft es lo que más juego, lo que más me gusta Pero bueno, aquí estamos en otro juego, estamos en una nueva partidita De TNT Run y estamos con El típico tonto de siempre Yo me voy a ti Que no, tío, estamos con Emi, vale, está deprimido porque venimos a jugar En unos TNT Runs y han añadido una nueva arena Sí, la E Que bien, sabes cómo funciona el vestuario, grande Pero no está ahora, así que vamos a jugar una normal La E es la que tiene las tres patitas, ¿vale? Es un palo y tres patitas por el lado Vamos a ver si encontramos alguna normal, venga, Emi ¿Cuatro o dos? No, está deep No, no, no No puede, no, tete, no te rayas Siempre arriba, tete Rafa, se ve una moto, voy a darse a mi casa en plio A ver, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Esta, mira, mira, la 6-2 Yo no la veo, hermano No, si avisas Mejor que si se llena rápido, entra, venga, corre 6-2 4 de 24, ahora os hay que esperar y ya está La magia del rango youtuber ¿Cómo poder jugar rápido? Por favor, entren aquí Grax, grax Bueno Ahora he cerrado el LOL Y no estoy grabando yo Ahora Me toca ganar a 1200, ¿qué? Sí, porque en el vídeo de Emi Que tenéis en la descripción Tenéis en la descripción del canal de Emi Veréis cómo he ganado las dos partidas de tres Pero es que estoy medio dormido De hecho, aún sigo medio dormido Emi, Emi ¿Qué? ¿Te mola lo de universitario? Do you believe a wall of happy? No, es que no puedo cantar bien si no hay motivo de verdad ¿Te mola lo de universitario? No eres universitario, eres corto Es broma, sí que estás cold Eres cold, Emi Eres cool Eres cool Eres cooler Soy cooler master Eh, no Sí, confía Siempre arriba Confía Siempre arriba Por cierto Ahora en mi vídeo voy a aprovechar para decir Porque me caigo, tío Ya Madre mía ¿Qué? Voy a empezar para decir Que mucha gente ya me lo dijo en el vídeo anterior Nacho Eh ¿Por qué Emi y tú discutís tanto? No discutimos Somos amigos Tenemos este tipo de humor negro, creo Ya En verdad Hermión es negro Como puto padre Ni negro, compi Yo soy rosa A mí la raza Ni fu Ni flame Claca fu Y ese fe Dk Bebida espirituosa Laisy Ni puta idea de quién es este hombre Hay un tío super lagueado Con skin de payaso Vaya payaso ¿Qué? Tiene todo el humor, eh ¿Verdad? Amantes de la cosa con sal Por cierto Me gustaría recordaros Que os mola TNT RAM Podéis apóyalo como esta manita arriba Que son solo unos segunditos Me caí dos plantas, tío Y ayuda mucho a crecer al canal De esa manera más rápida y sencilla De hacernos saber que os gusta Y de apoyar las series que tenemos Y pues eso Y tranquilos Que el mismo día que estamos grabando esto No subirlo O bueno, ya veremos si podemos o no Vamos a grabar la serie de mods Que no se preguntéis ¿Qué cuándo? Tranquilo Tranquilo todo el mundo ¿De cuándo vais a grabar mods? Emi, ¿cuándo vais a grabar mods? Nacho, ¿váis a grabar los mods? Nacho, la serie se ha acabado Nacho, ¿cuándo grabaréis mods de nuevo? Nacho, ¿podéis grabar mods y subirlo? Es que nos encanta la serie Lo sabemos Lo haremos Solo pedimos paciencia Porque él es de Alemania Y como sabéis, en Alemania Pues, eh... Es la misma obra que en España Pero son alemanes ¿Vale? Pero son alemanes O sea, es lógico y normal Y campeones del mundo Tío Argentina ha jugado muy bien, ¿eh? Ya, no Si no digo lo contrario Pero nadie le podría hacer sombra A la raza aria Es evidente Yo solo es Yo no es por meter presión Pero yo he visto twitters En los que ya predecían El resultado del partido Incluso quien marcaba el gol y todo En plan de que estaba amañado, ¿eh? No, no Yo solo digo que Argentina Se merece ganar Claro que sí Bueno, venga No vamos a hablar de fútbol Que esto es Minecraft, ¿eh? Que además a mí no me gusta el fútbol Y además te pepearía Pero yo ¿para qué me interesa nada de fútbol? Te ganaría No sabes nada Pero... ¿Qué no? Es decir, es decir Porque yo no sé nada de fútbol Y fui futbolista Bueno, jugué en el equipo ¡Te ríes! ¡Te ríes! Yo pagaría por verte pegarle batón a pelota Y yo era delantero, ¿vale? Encima Encima era el puto Oliveratom Oliveratomo Oliveratom era Oliveratomo Chistaco de niño retarde Oliveratom ¿Es que se llamaba Oliveratom o qué? Se llamaba Oliveratom, sí Oliveratomo No, Atomo no Olivero Es Olivero Es Olivero, güey ¿Cuántos quedamos ellos? No sé, unos poquitos ¿Cuántos quedamos en pie? Unos poquitos Ocho ¡Buena White! ¡Grax! Pero como no puedo escribir por el chat porque estoy saltando Es obvio No, si es que podías escribir Y saltar al mismo tiempo Pero si pones ASD no mola Tienes que poner una palabra Sí Digo Hacia Belén va una burra rin rin No te jode Yo me remendé ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Te cagas, no? ¿Por qué me le tratas mal, Emi? ¿Por qué estoy en la primera En la primera de esto yo solo? Por la misma razón Que yo estoy en la segunda yo solo Me caigo, tío Me caigo Me caigo Me putas Mira ahí te vi Venga, hasta luego, Nacho Hola, Emi ¿Por qué dices que estás en la primera Y estás en la tercera? ¿Cómo eres tan ghost? ¿Quién? Uy, hay ese doble saldo, troll Nacho ¿Por qué me intentas tirar? No te intento tirar Sí, no sé ni Es demasiada presión para ti No ¡No! ¡Me caigo! ¡Me caigo, wey! Jefe, Emi Jefe, de verdad Jefe Me caigo, confía Me caigo yo solo, tío Te estoy diciendo que estoy medio dormido Me traen un puto frigorífico Que no vale para nada A las 7 de la mañana ¿Vale? En puto Alemania de mierda Pues lo que es ¡Amenazales! ¡Ademazales! ¡Denuncia! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Dead, wey! ¡Dead! Mierda, mierda, mierda Tío, le lío Perdóname Venga, vamos al lobby La cama Muere, muere La cama Es lo mejor que puede La cama Lobby, lobby Lobby selection Lobby selection, ¿vale? Lobby selection, ¿vale? Lobby selection, ¿vale? Cuatro ¡No! Me metí en el tres ¡Qué tonto eres! Estabas en el cuatro Puto melón Que te he visto yo Espérame, que voy Ahí Un hombre ¡Hola! Mira este No le veo Aquí Y aquí otro delante Mira mi nombre ¿Qué? Wittesunder Doduo 71247912 Como Doduo32 No hay nada Nick Reset No me lo voy a poner más Porque si no Me van a reportar Tío Me van a decir Deja de spamear el mismo puto comando Y yo Vale, vale, perdón A ver, venga Vamos a No está la E Eso estoy mirando Confía A ver aquí Espérate, espérate Espérate Es que queremos enseñar Bueno, quiero enseñaros la E Porque nunca la habéis visto Quizás lo tenéis En el vídeo que yo he grabado Sale la E Por si no lo logramos enseñar aquí Ya sabéis Tendréis mi canal en la descripción Y podéis ir a mirarlo A ver es cuando no pongo el canal de Emi Ahora es el momento en que Emi se desconecta y se va Emi, que quemado eres, tío Y yo Arenosu Ahora llaman a la puerta Un momento, ahora vengo Y yo, ¿en serio? Le pican a la puerta ahora Olé Ya hemos vuelto Porque este tonto tuvo que abrir la puerta Y ven pa' acá Nada ¿A cuál vamos? Karen, ¿a qué te parece? ¿Qué te parece que quieres, Emi? No está la E, ¿no? No, no está Pues nada Pues nos metemos Te parece que nos metamos a una A Mira, 3-2 Que se acaba de poner VIP ahora Esto es TNT Tag, mamón Ah, mierda Bueno, pues nada Pues venga Una TNT Tag ahora y mientras Venga, nos la jugamos Una partida híbrida ¿Híbrida? ¿A P y A D? No Nacho, te persigo Sabiduría e intelecto Uy, mierda No me persigues, payaso ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Confía que sí Emi, ¿cuándo subimos a Challenger? Soy universitario Eres tonto Ahora vamos a echar un diablito ¿Cuándo subimos a Challenger? A Challenger A Chulinger Uy, me caigo Puto amo Es que a mí no me gusta tampoco Lo de quedarme aquí campeando arriba Pero es que como sé que va a ser más risas Porque vamos a estar tirando gente Vengo aquí y ya está Y además vamos a ganar Eh... No sé yo, eh Ya lo verás A ver, cierto es que somos los putos amos Pero a ver Tío, las putas nubes En serio, que cáncer me dan A la mierda Ya las tengo quitas Es que las nubes, en verdad En Minecraft, ¿qué hacen? Más que molestar Tengo hambre, tío Me está rojiendo la barriga ¿Por qué me tiras? A ver, ¿por qué me tiras? Pero si eres tú el que me has intentado tirar Emi Corro de la patata Comiremos ensalada A ver, ayúdame a la E3 Voy a saltar Y quiero llegar al bloque más alto A ver, a la E3 Tienes que darme un puñetazo Cuando yo te diga Uno Dos ¡Eh! No, fallé, fallé, fallé Fallé, fallé, fallé Tío, me he liado, me he liado Otra vez Venga, te dejo Siempre arriba, hermano A 3, 1 Mierda, me caigo A 3, 1 Joder, qué tonto soy, tío Eres como tonto A ver, 1, 2 ¡Eh! ¡Uy, uy, uy! Casi, 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 casi Venga, va, que podemos, eh Mira, confía Espérate Aprovecha el bus, espera Voy a aprovechar Voy a hacer la mítica de estos Vale, ya está Pero realmente desde aquí se te puede pegar, ¿no? Sí Sí, se me puede pegar Sí, no me tires No, no, no te voy a tirar Ahí hay gente ¡No! ¡No! ¡Sí! No, me tiro contigo, me tiro contigo Me tiro contigo No pasa nada ¿Qué haces, eh? ¿Que te tiro de verdad? ¿Estás bien? Conta a su madre que me quiere tirar ¡Oh! 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 ¡Oh, my brother! ¡Oh, brother! ¡Oh! 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 ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¡Toma! ¡Sí! ¡No, tío! No te lo pongas, Steve ¡Fuck you! Ven acá, Steve ¡Fuck you! Emisario ¡Corre! ¡Fuck fucking you! ¡Corre! 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 ¡Emi! Me ha traicionado, tío No, tranquilo Que a veces soy un tío que le voy a tirar ¡Te pego! ¡Que te tires! ¡Te suicido! ¡Te tiro! ¡Que esto es mi montaña! ¡Aquí mando yo! ¡Tete! ¡Fuera! 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 ¡Fush! Se cae y se queda y se queda quieto mirando en plan de puta vida ¿Por qué me has hecho esto? ¡Emi! ¿Por qué sigues vivo? Porque soy un mago ¿Cuándo vienes? Pues voy a por ti Ya, ya voy Yo voy para arriba ya Lo que pasa es que había un tío con... Voy a por ti ¡Oh! ¡En tu cara! ¡Oh! ¡En tu cara! ¡Oh! ¡En tu cara! ¡Oh! ¡En tu cara! ¡What the fuck! ¡Me han humanado! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Es de mordor! ¡Me han humanado! ¡No! ¡Te la he pegado yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué me lo he pegado? ¿Ola? ¡No! ¡Coño! ¡Pero no me la pegué a mí! ¡No! ¡¿A quién se la pego?! ¿A quién se la pego? ¡Hijo puta! ¡Ven para acá, hombre! ¡Que te reviento! ¡Te reviento el cráneo! ¡Siete! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Emi! 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 ¡Oye, chaval! ¡Oye, Mozu! ¡Oye! ¡Aguaje! ¡Me cago en Tails que me ha pegado el TNT! ¡Come puta! ¡Va morir, tío! ¡Viene a por mí detrás! ¡Es que por qué siempre son tan quemados! O sea, tienen alguien delante y vienen a por el que se la pega, tío ¡Hijo de puta! ¡Me cago hasta en su puta madre en el Tails de mierda! Solo por honestidad deberías de dejarte matar, tío Por honradez ¡Ahí va a esperar el último segundo! ¡No! ¡Oh! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Chico! ¡Pull yes! ¡Pull yes! ¡No! ¡De troll! ¡Aquí no me ven, Emi! ¿Me has visto? Emi, confía ¿Por qué te metes a campear dentro de las casas, tío? Soy un jugador táctico Eres un campero, tío Tío, no me digas eso Y un mal amigo y traidor, además ¿Traidor? Traidor No, has dicho traidor He dicho traidor Tú eres tonto Tú eres tonto No, tú eres tonto No, tú eres Nacho Bueno, si hay que has ganado tú ¿Y qué ha dado? ¡Nano! Eso es peor que esté tonto, ¿eh? ¿Sí? Tengo hambre Yo también ¡Ah! Si te quedas en FK No te lo pegan No Mira No te lo pegan Claro, ahí Quédate en el centro Donde empieza Mirá que guay Me ha quedado en FK No, no, confía Me ha hecho Mientras tanto Bueno Estoy sin shift, ¿eh? Ahora sí tengo shift Que ya vienen hacia aquí con cara de... Bueno Parece que hace buen día hoy Vamos de paseo Ti, ti, ti Me aburro Ahora quédate quieto en el centro Conforme empiezas ¿Que no hay huevos? No ¿No? No, no lo sé Eres un traidor Puedes hacer cualquier cosa Venga Venga Has traicionado mi confianza Venga Quédate quieto No, no, no Ah, no Mejor no No, mejor no Venga La gente es una quemada de mierda, ¿eh? Te van a pegar, tío Es que debes morir Debes morir Todo el mundo Debe de poner en comentarios ¿Corro más rápido que él? Sí Soy imbécil Yo también corría Cuando tienes el TNT Corran más rápido que los demás Y le he perdido, tío ¡Oh! ¡Oh! Dos ¡Sí! ¡No! ¡Qué falso! ¡Nos marimos los dos a la vez! Venga ¡Adeo! ¡Qué falso, tío! ¡Nos marimos los dos a la vez! Venga, vete al lobby No pasa nada Tío Siempre arriba, tete Venga Lobby, lobby Cuatro ¡Qué mierda, hijo de puta! No pasa nada Venga, cuatro Hay otro youtuber ¡Mira, cordones! ¡Hombre! Me va a saludar, hombre Aunque sea Vamos a saludarle Aunque no sirve Pero bueno Vente para acá, Emi Vente para acá, chulo ¡Déjala ahí! ¡Déjala ahí! Venga ¡Ponte! ¡Ponte! ¿Ya? ¿Ya? Y nada, chicos Esperamos que os haya gustado Esta partidita de TNT Run Y esta partidita de TNT Run Con Emi Que está haciendo el gilipollos Y no hay quien la apunte Y nada Esperamos que os mole Que la podéis con esta manita arriba En la descripción del vídeo Tienes el canal de Emi Y nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos y a todas Y se os quiere un montón ¡Chao! ¡Chao, chao! Emi es puto ¡Chao, chao!